¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a presentar 100 verbos regulares con su pronunciación y con su transcripción fonética. Aquí tenemos primeramente toda la que es la transcripción fonética y aquí tenemos propiamente cómo se escriben normalmente en inglés. Quiero hacer este contraste entre cómo se escriben los verbos y cómo se transcribe o cómo se escriben de manera fonética para esta clase que es pronunciación de verbos regulares. Los verbos en inglés son muy importantes. Ya sabemos que existen verbos irregulares y verbos regulares. Los verbos irregulares, como su nombre lo dice, no tienen una forma determinada. En cambio, los verbos regulares, si la tienen, ¿cuál es? Los verbos regulares siempre terminan en "-ed", como vemos aquí. Pero en la forma de pronunciarlos, algunos se pronuncian con "-d", si alcanzas a ver la "-d", y algunos otros se pronuncian con "-t", al final. Ya sabemos que la "-d", al final suena como "-d", "-d", y la "-t", suena como "-t", "-t". También hay algunos que se pronuncian como "-id", en el caso de "-played", "-id", "-played". ¿Qué sucede con estos verbos para convertirlos a el tiempo pasado? Se les agrega "-ed", como en el caso de "-answer", este verbo "-answer", le vas a agregar "-ed", porque termina en "-r", se le agrega completo "-ed". Tenemos otros verbos como en el caso de "-love", "-love", es el verbo en su forma base. Termina en "-e", ya nada más le agregas "-d". Y tenemos otros casos, como es, por ejemplo, "-buried". El verbo original es "-bury". Termina en "-y", lo que se hace es eliminar la "-y", y sustituirla por una "-i", latina, y se agrega "-ed". Tenemos esos tres casos distintos de cómo convertir un verbo regular de su forma base a su forma en pasado. Tenemos "-answered", Asked, Loved, Boiled, Followed, Played, Accepted, Replaced, Obtained, Added, Admitted, Discovered, Divided, Believed, 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 Advised. Ahora tenemos Needed, Earned, Cried, Decorated, Burned, Melted, Moved, Opened, Brushed, Buried, Chewed, Clapped, Clapped, Danced, Destroyed, Visited, Cleaned, Talked, Helped, Helped, Closed, Listened, Touched, Waited, Lived, Killed, Closed, Touched, Decided, Decided, Completed, Enjoyed, Changed, Jumped. Vamos a ver lo que es la transcripción fonética. Tenemos algunos detalles aquí. Tenemos aquí una schwa. La schwa es el sonido átono. El acento es aquí. Si bien no es un acento tan determinado, Siempre se va a pronunciar más fuerte esta sílaba. Answered. Answered. Así. Answered. Tenemos ae, o la a con boca de e, es e, e. Así como e. Answered. Aquí tenemos igual. No es una a tan abierta, tan así como que a, a. No es una a con boca de o. Es una a con boca de e. Es e, e. Asked. Aquí debe sonar la k y la t. Asked. 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 No digas solamente ask, ni digas asked. Es k, t. Asked. Asked. Loved. Esta a es así como que o, o. Loved. Es una a cortita. Loved. 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 Después de v pronunciamos de. Vd. Vd. Loved. Este es una o. Oy. Este es el diptongo oy. Y tenemos aquí boiled. Boiled. Ld. Boiled. Aquí tenemos un acento. Followed. 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 Quiere decir que la sílaba fa es lo que se va a acentuar. Followed. 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 Played. Este no hay problema. Diptongo ei. Played. Acá tenemos otra a con boca de e. Accepted. Accepted. De aquí para acá vamos a acentuar. Accepted. Accepted. Otro acento. Replaced. Replaced. Termina en T. Después tenemos una schwa. La schwa es como que. Obtained. Y después de la schwa. Después de la sílaba átona. Tenemos lo más importante que está acentuado que es. Tained. Obtained. Aquí tenemos otra a con boca de e. Y una schwa. Esta es la sílaba fuerte. Added. Added. Porque la schwa es así como que. Ed. Added. Después tenemos. Admitted. Admitted. Y después del acento. La sílaba tónica. Toda esta sílaba es la que se acentúa. Admitted. Admitted. Después igual. Discovered. 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 Tenemos la a. Que es así cortita. A. Discovered. Y la schwa. Que casi no suena. Covered. La schwa es como que. Erd. Erd. Discovered. Todo esto se acentúa. Igual aquí. Todo esto se acentúa. Igual aquí. ¿Sí? Admitted. Discovered. Divided. Believed. Believed. Igual acá. Advised. Advised. Por eso es muy importante el sonido de la zeta. Zd. Zd. ¿Sí? Si te fijas no suena. Aquí dice. Advised. No suena la e. Es átona completamente. Y se brinca. IZD. Aizd. 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 Advised. Fíjate bien. Este es. No acentuado. Y este sí. Advised. Advised. Tenemos más detalles. Como en el caso de. Decorated. Decorated. ¿Cuál es la que se acentúa? Donde está el acento. Deco. Pero. Esta schwa es muy ligera. Es. Decor. Decorated. Decorated. ¿Sí? Decorated. 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 Va como pausada. Aquí va un puntito. Decorated. Decorated. Y si ya lo hablamos fluido. Decorated. 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 Después tenemos. Eh. Otro acento. Melted. Melted. Aquí está el acento en. Melt. Moved. 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 Esta no es una U cortita. Esta es una U larguita. Es. Moved. 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 Ya les había dicho la comparativa entre la U cortita. Como es el caso. De. Esta. ¿Sí? Este. Esta U cortita viene en los diptongos O. Como en este caso. O. Es una U así. O. O. Y esta U. De aquí. Es más prolongada. Moved. Moved. Esta no la puedes pronunciar como una U cortita. Como por ejemplo. Moved. Moved. No es así. Esta es. Moved. Moved. Y esta de acá. Es. Followed. Followed. Como que va ligada. ¿Sí? Va ligada con el sonido de la O. O. Así. O. Y esta es. Moved. Aquí tenemos una U cortita. Opened. Opened. Tenemos aquí. Este verbo. Que es masticar. Tenemos este sonido. Que es muy particular. Que es el sonido. Che. Es como si fueses a decir. Así. Sonido. Che. Pero en inglés. Es un sonido compuesto. Tenemos en este caso. Lo que es la T. Esta es una T. Y esta es una. 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 Sh. El sonido. SH. Es. Así. SH. Este. Eh. Es como si fueses a ligar. T. Con este. Y se convierte en. Sonido. Che. Es. Chud. Chud. Todo este verbo. Se pronuncia. Chud. Con la U. Larguita. Después tenemos. Eh. Aquí diptongo. OI. Destroyed. Destroyed. Tenemos una I. Corta. Esta I. Que parece I mayúscula. Si. A diferencia de otra I. Acá la tenemos. Esta es la I. Larguita. Esta es. Cleaned. Ya les había dicho. Que cuando tenemos EA. Es como que prolongada la I. Da I. Esta es. Cleaned. 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 Y por lo tanto acá tenemos. Una I. Cortita. Destroyed. 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 Cleaned. Cleaned. Es una I. Larguita. La que tiene el puntito al final. Digo arriba. Y esta I. Cortita. Y aquí tenemos otra I. Larguita. Como en el caso de allá. Buried. 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 Y tenemos acá otro sonido TH. ¿Si? Este sonido. ¿Por qué es sonido TH? Porque es una T. Y es una SH. Pero en inglés. No pronuncias. Simplemente no pronuncias así como que. Ch. Dices CH. CH. Como que antes de sonar H. O el sonido de la CH. CH. Dices la T. Como que pones tu boca. Tu lengua en posición de la T. Y luego vas a hacer el sonido de la CH. Por ejemplo aquí es. Touch. Es como si. Lo voy a escribir aquí. Es una A. Cortita. To. Touch. Más o menos así. Por eso es que tenemos T. Y más el sonido. Esta que es como una integral. Que ya les había dicho que es. SH. Es un sonido ligado. Compuesto. Touch. Touch. Después de TA. Una T. Tot. Y luego CH. Este es el sonido de la CH. Más o menos así. Más casos particulares. Tenemos. Aquí. Este es como que. Y. Enjoyed. 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 Después de que decimos EN. Ponemos nuestra posición. En boca. En. Nuestra lengua. Perdón. En posición de pronunciar una D. End. End. Y luego. J. End. Por eso es que va ligado de. Con esta que parece como una Z. End. J. Es el sonido J. Enjoyed. Acá tenemos otro sonido T. T. S. H. Que es. Finalmente CH. CH. Change. Change. Y tenemos aquí. Otro J. Change. Ok. Y. Ya no veo casos más particulares. Bueno. Tenemos aquí el de. Talked. Esta es una. Como O. Así. Talked. Aquí tenemos. Eh. Acento. Finished. Esta es la que se acentúa. Fe. Finished. Sonido. S. H. Sh. Así. Sh. Sonido. Sh. Finished. Y con las I. Cortitas. Ok. Eh. Vamos a continuar con los otros verbos. Hasta completar 100. En el video que sigue. No te vayas. Porque. Vienen cosas más interesantes también. Bien.